Este es el candidato que en el sur y oriente le cumple a la gente Votaremos por Libo, oye, votaremos por Libo ahora ¡Votamos Libo! Libo ha regresado para estar contigo, en todos los pueblos del primer distrito En cada colonia contarás con Libo, para que no te olvides Todos a votar, vamos, todos por el PRI, te invitamos que votes ya, vamos, todos a ganar Reflexiona muy bien tu voto, mejor días más tendrás Reflexiona muy bien tu voto, pones en vez Votaremos por Libo, oye, votaremos por Libo ahora Invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Todos a votar, vamos, todos por el PRI, te invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Es tu amigo que da Liborio, él siempre te va a ayudar Es tu amigo que da Liborio, porque Libo ha estado siempre a tu lado Dale tu voto ahora, para diputado te digo Este es el candidato que en el sur y oriente le cumple a la gente Votaremos por Libo, oye, votaremos por Libo ahora Este es el candidato que en la cámara, este es el partido revolucionario institucional Todos a votar, vamos, todos por el PRI, te invitamos que votes ya, vamos, todos a ganar Todos a votar, vamos, vamos por el PRI, te invitamos que votes ya, vamos No pedías, aquí regresa todo lo que tú querías Te traigo compromisos en mi gestoría Tú muy bien lo sabes, en el primer distrito no, no, no te fallaría Con Libo, con Libo, tú sabes bien que Libo es tu amigo Con Libo, con Libo, en el primer distrito mira Siempre estará contigo Deposita tu voto de confianza este 5 de julio a favor del candidato Para diputado federal del primer distrito del partido revolucionario institucional Liborio Vidal Aguilar Todos a votar, vamos, todos por el PRI Votaremos por Libo, oye, votaremos por Libo ahora Votaremos por Libo, oye, votaremos por Libo ahora Y a ver, vamos a votar, vamos, todos por el PRI Le invitamos que votes ya, vamos, todos a ganar Todos a votar, vamos, todos por el PRI Le invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Votaremos por LIVO ahora, este es el candidato que en el sur Y se le cumple a la gente Votaremos por LIVO, oye, votaremos por LIVO ahora Y recuerda, este 5 de julio, vota por LIVO El candidato que le cumple a la gente Todos a votar, vamos, todos por el PRI Te invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Todos a votar, vamos, todos por el PRI Te invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Reflexiona muy bien tu voto, mejorías más tendrás Reflexiona muy bien tu voto, por este primer distrito Liborio pa' diputado, él te invita a votar Liborio pa' diputado, todos a progresar Todos a votar, vamos, todos por el PRI Te invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Todos a votar, vamos, todos por el PRI Te invitamos que voten ya, vamos, todos a ganar Es tu amigo Vidal Liborio, él siempre te va a ayudar Es tu amigo Vidal Liborio, él siempre te va a apoyar Vota este sí